Varios activistas integrantes de la Alianza Democrática Oriental fueron arrestados en el municipio Caimanera, Guantánamo, luego de que realizaran una protesta pública por la violencia policial, según informe del coordinador Jeris Curbero Aguilera. ¡Abajo la represión policial! ¡Abajo! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para los prisioneros políticos de Cuba! ¡Libertad! El día 15, en hora de la tarde, hicimos una protesta por las acciones arbitrarias tomadas contra nuestro líder y coordinador Jeris Curbero Aguilera y la detención de Lázaro Coy, miembro también de la Alianza. El día 15 de este mes de impulsos, nosotros organizamos una protesta en mi casa. Utilizamos mi casa como sede de la Alianza Democrática Oriental en Junca y Manera para hacer una protesta debido a acciones arbitrarias que tomó la policía uniformada y la policía política contra nuestro hermano y coordinador Jeris Curbero Aguilera, que lo maltrataron del padre y físicamente. Como resultado de estos hechos, fueron lesionados los activistas Yusmel Acosta Aguilera, Ernesto Manuel Carrera Moreno y la madre de los activistas Yusmel y Giselle Yarina Aguilera Izalgue, quienes permanecieron detenidos en la unidad Parque 24 hasta el día 17 de mayo. Giselle y Yarina estuvieron arrestadas en operaciones hasta el día 16. Yarina presentaba lesiones de cuatro puntos en la cabeza. También estuvo detenido José Luis Gómez Cueto y Lázaro Goyo Rodríguez. Cuando yo fui a defender a mis dos hijos, que estaban dando golpes los jefes de seguridad del Estado y la policía, entre ellos y la de la juventud, que lo abocaron, entre seis dándome golpes, ya que después lo bajaron a ellos. Entonces, empezaron a darme golpes y aguantarme para que ya me dieran golpes. Miren los golpes, la misma herida que me hicieron aquí. Nos amenazaron, nos golpearon, nos agredieron, nos golpearon unas puertas, subieron por el portal, dieron bastantes golpes. A mi mamá le partieron la cabeza, a ellos me le partieron un diente, al dueño de la casa casualmente tiene un ojo negro, la nariz partida y entre otros activistas. Tomaron la puerta de mi casa salvajemente, entraron, nos entraron a golpe y se anuló lo desastroso allí adentro de mi casa. Como consecuencia de esto yo tengo golpes por todo el cuerpo, tengo golpes en la cara, tengo chichones en la cabeza de los golpes que me dieron contra la pared y los piñazos que me dieron también. Y en estos momentos me encuentro bastante mal físicamente. Allí a mi madre, a Yarina Gerizalgué, se metió también porque vio la cantidad de golpes que nos estaba dando, la seguridad del Estado y la policía informada. Donde fue capturada en la cabeza, le partieron la cabeza, a mi hermana también le dieron bastantes golpes. A Ineto, el dueño de la casa, de la vivienda, fue golpeado, que se tiraba en el piso, que no podía ni pararse. Donde el pueblo ahí tuvo que meter, si no, nos matan, porque nos dieron vuelvo hasta matarnos. El escenario de la manifestación pacífica tuvo lugar en la calle Primera, edificio 1, apartamento 27, entre Correo y Martí, donde habían colocados en la fachada externa carteles contra el gobierno de La Habana. Uniformados y miembros de la seguridad del Estado irrumpieron en el hogar y golpearon a los activistas. El escenario del orden interior en el municipio, coordinado con la seguridad del Estado, más directamente por los religios como viven, nos evadieron la vivienda, nos dieron un golpe, tumbaron las puertas de la vivienda. Habíamos siete personas dentro, de las cuales todos salimos heridos. El jefe de la policía de aquí del municipio le dio un golpe en los ojos al compañero Ernesto, que estaba volcando al compañero Yumel. A la madre de Yumel le dio una pedrada por la cabeza, dicho compañero, y le rompió la cabeza a la señora, a la hermana Giselle, a la idea de Aguilar. Le dio también un golpe, la cual se encuentra en el Estado en este momento de gestación, o sea, embarazada. Y nos bajaron a golpe, a patada. Él y la brigada de la respuesta rápida que tienen ellos en el municipio aquí de Caimanera. En el lugar de la protesta, también hicieron acto de presencia el presidente y el vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular del municipio Caimanera. Nos bajaron a golpe en todo paseo, nos dirigieron, nos retrayaron contra una patrulla, nos llevaron, nos trasladaron hasta el parque 24 y al parque 24 nos dirigieron, nos llevaron para operaciones, a mí y a mi mamá. Nos pusieron en celda diferente, pero mi mamá salía sangrando y con su presión alta porque hipertensa. Me decía que le dolía mucho la cabeza, que me tenía la cabeza y me decía, que me sentía muy mal. No le querían dar ayuda a América. Me llevaron para La Yaya. Me tuvieron tres días detenido allí, sin comer, sin tomar agua ni nada. Allí el jefe de la prisión de La Yaya me fue allí a amenazarme, que me iba a llevar para prisión. Me dio incluso dos galletas, donde yo le dije que me podían matar si querían, que yo no iba a dejar de luchar hasta ver el cambio aquí en Cuba. Ahora cuando llego, lo que me dicen es que me hicieron una carta de advertencia y que me acusaron por yo darle golpe a otra gente cuando nunca le di golpe. Eso nunca pasó. Eran seis contra mí, no podía tocar a nadie. Reportó Anderlai Guerra Blanco, Palenquevisión, Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!